Impensado Al menos sorpresivo hasta para Wanda Nara, que en tantas décadas en el escenario mediático ha protagonizado infinidad de situaciones inesperadas, ahora, el foco se direcciona a una posible reconciliación con Mauro Icardi. Aunque ya comunicó la separación de manera oficial hace semanas. La influencer sacudió las estanterías al mostrarse al lado del futbolista en un estadio en Turquía, así como al postear, la sorpresa que le preparó su ex con una limusina ambientada en color rosa y con música romántica. Lo que invita a pensar que todo, puede suceder en el universo Wanda. Pero otra de las aristas de esta eterna novela se centra en el acercamiento de Mauro con una actriz, turca de 24 años, con la que se lo relacionó en la prensa de ese país europeo. Una foto en la que se rozan las manos activó las investigaciones. Finalmente, Nara rompió el silencio y salió a hablar en la televisión argentina de ese supuesto affair de Icardi con, Debrie Mozkan, aunque en teoría no sería un menester suyo al estar en pleno proceso de divorcio legal. Lo cierto es que la rubia explicó la verdad de ese vínculo. A través de un chat con el periodista Guido Záfora, Wanda clamó sobre ese romance y gritó, es otro invento de la prensa, de ustedes. Entre nosotros con Mauro está todo bien. Esa fue la frase que expresó la empresaría, de cosméticos y que leyeron en Esporay, el ciclo de América. Ante esa información, Guido aportó un dato que asegura rebosa, de veracidad, la turca está con el uruguayo. En referencia a Lucas Torreira, futbolista que comparte el plantel con Icardi en el, Galatasaray y que también se desempeña en la selección de su país. Por otra parte, Wanda añadió más suspenso en lo concerniente a, la reconciliación, al acercamiento amoroso que ejecutó con Mauro. Entre nosotros está todo bien. Crecimos juntos, veremos qué pasa, le dijo la influencera, Záfora, en otra demostración de su fascinación por aparecer en los medios de comunicación. ¡Gracias!